Ya no quiero que tú vuelvas nunca más Yo ya no te quiero ver Tú vas a llorar como yo lloré hasta ayer Tú vas a llorar como yo lloré hasta ayer Tú vas a llorar como yo lloré hasta ayer Tú vas a llorar como yo lloré hasta Tú vas a llorar como yo lloré hasta ayer Tú vas a llorar como yo lloré hasta ayer Tú vas a llorar como yo lloré hasta ayer Tú vas a llorar como yo lloré hasta ayer Tú vas a llorar como yo lloré hasta ayer Tú vas a llorar como yo lloré hasta ayer Tú vas a llorar como yo lloré hasta ayer Tú vas a llorar como yo lloré hasta ayer Tú vas a llorar como yo lloré hasta ayer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.